Música Sean bienvenidos a otro video de este canal Hace más de una semana salió un juego para Playstation 4 llamado Fall Guys El cual es un juego muy adictivo y muy entretenido El cual consiste en realizar una serie de retos que tendremos que lograr para seguir avanzando en el juego Pero lo más divertido de todo es que este juego es en línea Por lo que estaremos con personas de todo el mundo intentando lograr el reto antes que ellos Lamentablemente no todos contamos con un Playstation 4 Así que me di a la tarea de investigar si había una versión móvil para este juego Pero lamentablemente encontré que este juego aún no está disponible para móvil No hay ninguna versión oficial de Fall Guys para móvil, ni para Android, ni para iOS Pero si ustedes tanto como yo quieren jugar a Fall Guys y no cuentan con un Playstation 4 Encontré este juego que es prácticamente la copia exacta de ese juego De hecho cuando encontré este juego en el Play Store Literalmente se llamaba Fall Guys 3D Y los retos eran exactamente iguales Por ejemplo ahorita están viendo este reto que traes como una bomba atrás Y el reto es que tienes que pasársela a otro para que tú no tengas la bomba Si al finalizar el tiempo tú traes una bomba, tú pierdes Si se la pasaste a otro, tú pasas al siguiente reto Pero al principio cuando lo descargué no, era exactamente igual que en Fall Guys Que traes una colita y se la tienes que quitar al otro Era exactamente igual pero me imagino que recibieron algún tipo de demanda O se quejaron o algo porque ya lo cambiaron Aún con estos cambios que tuvieron que hacer Créanme que es el juego más parecido a Fall Guys que puedan encontrar para Android Y para descargarlo es muy sencillo Ahorita a continuación les voy a mostrar la captura de pantalla de cómo lo deben hacer Pero es muy muy fácil la verdad Simplemente tienen que entrar al Play Store Aquí déjenme meterme aquí Simplemente le ponen ahí Y le ponen Fall Dudes Aquí les voy a mostrar cómo se escribe Miren Fall Dudes Se escribe Fall Dudes Ahí miren ya le damos en buscar Y va a ser este de aquí, el tercero Fall Dudes 3D Simplemente pónganle en sí Y con eso ya tendrían este juego Que les repito es prácticamente la copia exacta de Fall Guys Así que si están interesados en este juego ya saben cómo hacerle Espero que el video les haya sido útil Espero que les haya servido Y les quiero recordar que si en algún momento sale una versión oficial de Fall Guys Créanme que lo voy a traer aquí al canal para que lo descarguen Pero por el momento no hay versión oficial Así que solamente nos queda jugar este juego Yo con esto ya me despido y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!